Puerto Vallarta. En su encuentro, los mandatarios de México y Chile se congratularon por el dinamismo de la relación en ámbitos prioritarios como comercio, inversión y turismo. No te lo pierdas. Los dos bloques comerciales más importantes de América Latina. Chile es el tercer socio comercial de México en América Latina y el Caribe. A su vez, México es su tercer socio comercial en la región. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre los dos países, en 1999, el comercio se ha triplicado al superar los 3.340 millones de dólares. Se reúne también con Tabaré Vázquez. Más adelante, el presidente Peña Nieto sostuvo un encuentro de trabajo con el presidente de la República Oriental del Uruguay, Dr. Tabaré Vázquez. En la reunión, ambos líderes revisaron los avances en los compromisos que se establecieron durante la visita oficial del presidente Vázquez a México. En noviembre de 2017 destacaron, de manera particular, el proceso para la entrada en vigor del Acuerdo sobre Cooperación Aduanera, el fortalecimiento de los vínculos educativos, culturales y de cooperación técnica y científica, así como la celebración, en marzo pasado, de la primera reunión interparlamentaria, con la participación de legisladores de ambos países. Los presidentes de México y Uruguay expresaron su amplio interés por continuar fomentando un mayor acercamiento entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur y, para ello, acordaron trabajar en el cumplimiento del plan de acción que será acordado entre dichos mecanismos. Uruguay es el único país del Mercosur con el que México tiene un tratado de libre comercio, vigente desde 2004. Entre 1999 y 2017, se ha posicionado como el sexto inversionista en México entre los países de América Latina y el Caribe. ¡Gracias!